A tontos manipulo como simples venenetas Viven en un mundo callando lo respetan Si sueñas de guerra, estoy en mi tierra Soy el que predomina y con líricas te matan Soy el que predomina y con líricas te matan Decir que ahí verán como se caen por atrevidos Si es que están heridos porque los nuevos bandidos han nacido Y ellos en la cima no se han sostenido, amigo Póngase en un chalea como un abrigo Porque es hora del castigo va llegado para el enemigo Y sigo por la cima haciendo gira Acompañado de mi ira, y andermira La competencia es viril por sus mentiras Anticipo con tu equipo hipo Mejor cierren el pico como en Puerto Rico Pero como a dos chicos, su psicopasión se les rompe los hijos Morirán, te juro que ellos morirán Se lamentarán cuando vean que sigo aquí Morirán con mis manos, solo salgare y los llevare a su tumba A veces pierdas que los amigos están de tu lado Pero en fin de cuentas utilizan canetas Son figuras hipócritas que se están en su mano Por eso ando solo, pero si me pinta el tonero Morirán todos los milímetros Subiría el gato en la fama Y lo hice en a todos modos Procuren que mi muerte sea un hecho Pero si no me matan yo iré al acecho Y me trapo a tu techo Y te daré dos en el pecho Y si el infierno yo cosecho con lo que yo he hecho Neceso yo rezo, porque Dios perdona Pero balas tienen mis pistolas Llego la fucking hora Del que el público sepa quien tiene las colas Sola, soy yo de nuevo Con mentalidad de acero Dejando a rivales en cero Lo único que espero es que si tú padeces de condiga No juegues en mi liga Porque Wisin es el que brinda y no se muera Ser que viva su turbina Y combina su doctrina con demencia Morirán, te juro que ellos morirán Se levantarán cuando vean que sigo aquí Morirán, con mis manos yo los salgaré Y los llevaré a su tumba